y la juega ahora, Atenas en ataque Carpanetti, entregó mal, no lo entendió Rodríguez juega, el chilás que rompe mete los pasos, le roba el chapu, tintero pero con falta dice Luis Elastro también igualado, otra vez el tiro en 14, Malvici jugó la bola para el chilás, Oleitor Motiro va para 3 triple, triple, triple de Luciano, tremendo triple Luciano el chilás la bola juega, ahora el conjunto local que viene Malvici para 3, afuera el rebote, le queda chilás para arriba, Luciano la falta de Rabolini y la juega rápido Esteban Motori, la bola para Atlético para chilás, se planta adentro para Ollero para doble, falta y salida para Luciano Bianchini jugó a 4, la coordinación del ataque la tiene chilás, armó tiro solito para 3, 3, 3 triple, triple como está Luciano el chilás esta noche desde los triples impresionante y ahí revierte el chapu para el chino Sánchez el chino que no se anima a meter los pasos la robó la chilás y sale Luciano contra para arriba Luciano doble, doble doble de Atlético que bola que robó Luciano el chilás por favor la juega Herrera que mata el pique juega para Darío Montori ahora sí cruza la mitad de la cancha adentro para Esteban para arriba hay falta del chapu y se va Montori, Santi Herrera Luciano Bianchini para Atlético 19-18 se pone en marcha tiene 5 minutos más por las dudas le pregunto la tiene chilás que rompe va para arriba y no tiene que fallar Luciano faltan 12 segundos con el de bonificación adentro, 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 adentro se le escapa juega para Chilás y ahora para Ollero adentro para Bianchini media vuelta la metió del otro lado el lanzamiento de Chilás para 3 triple triple de Atlético de Chilás Luciano Chilás jugador vital importante para Atlético muy primer cuarto Rodri 2-53 ya estamos 19-20 muy buen goleo para Gaby Espital 2 de 2 en triple 9 puntos goleador del partido y hablando de bomba 3-3-3-3 de Chilás Luciano que convierte otra bomba 22-20 6 puntos productos de 2 triple para Luciano achicó era de 5 por el triple de más que 48-50 viene Darío por afuera para Luciano Bianchini para Chilás que va para 3 triple triple de Atlético había convertido 2 en el arranque 2 largo pase para Chilás que viene para 2 doble doble de Atlético bueno no nos da respiro el partido ahora lleno porque el pase lo sorprendió se ríe Santi la tiene Malvisi afuera el pase para Chilás que arma tiro va para 3 triple triple lleno Chilás 3 para Atlético 5 para Olimpia gana la visita en el comienzo fue con la bola ahora el Chilás que armó para 3 triple el triple de Chilás que no puede romper la pierde ahora recupera Esteban Motoni para Chilás que mete velocidad el pase para Esteban va para arriba Esteban doble doble de Esteban Motoni no saben los metros que hay de acá arriba y lo agarramos en el aire lo hace tapar viene para 3 Chilás el desahogo de la gente de Atlético sale de ventaja sale rápido Chilás viene Luciano Luciano por la mitad para arriba el doble el doble juega rápido Chilás la pelota Chilás que va para 3 triple triple los pasos va para afuera la pelota para Chilás que arma tiro va para 3 3 triple bueno a pura bomba empezó el partido mueve la pelota Atlético trata de imponer un ritmo dinámica en su juego 6 minutos para que termine este primer cuarto está por canal 14 en la asociación benadense torneo apertura aquí estamos junto a vos otra vez viene Chilás para 3 triple otro que está intratable Luciano es Chilás 2 de 12 la tiene Bianconi salida para forma la roba Barreto la cachetea Chilás viene para Montoni para 2 para 2 hay falta de Galo antes Pérez ahora lanzamiento para Tético qué lindo se puso Rode impresionante Luciano es Chilás Atlético con Bianchini Luciano con la bola le pide a Montoni que se postee en la zona pintada allí fue Esteban pero la tiene Chilás viene por afuera viene este Luciano doble y falta el doble de Luciano Bianchini perdón Luciano es Chilás y la falta dice Pérez del calle principal la central juega ahora para Grieco que pisaba línea pero no lanzó finalmente le queda a Q2 Matías con la bola adentro metió la mano Chilás la roba Atlético que trae la pelota Esteban Montoni sale para Chilás adentro buena bola para Bianchini para atrás para dos doble de Atlético y ahora sí pudo rematar Lick la zona pintada la queda Esteban Montoni y la bola Esteban revierte del otro lado Chilás que armaba tiro no metió los pasos va para arriba doble de Atlético doblazo Aníbal cayéndose Luciano de Chilás punto número 14 importante también Luciano en la noche con Bianchini para Santi Herrera la pasa a buscar Esteban Montoni y se la deja Chilás miro las piezas en la zona pintada Herrera que sale a recibir hacia la maga y mata el pique y juega para Montoni Esteban armatiro afuera el pase para Chilás solito va para tres triple triplazo de Chilás 78 1-6 para que termine 1-6 para que termine el partido afuera el segundo gana Atlético todavía por uno que lindo y la recupera Atlético con Chilás que mete velocidad va para arriba ya no vale fue mucho Antoine siga siga dice Kowalski me hace acordar Cobalto el azul Cobalto un cuento la pelota le queda ahora a Chilás para arriba derecha ah doble doble Luciano bueno bloqueándose Luciano jugando salida entonces de Lucho Ravera Chilás digo juega para Ollero ahora Luciano Bianchini para Chilás para tres 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 triple triple Atlético se sienta Bianchini a la cancha Malvici 19 de 34 42 tiene Atlético 34 independiente la jugó bien Chilás adentro para Esteban para dos no sé si vamos a este vamos a entrar va a entrar todo en el mismo programa bueno dos minutos finales viene Chilás para tres 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 triple bolazo de Luciano Chilás que como te decía se encendió ocho en este tercer cuarto para Rodríguez dos de cinco para Emanuel había convertido uno de cuatro ahora dos de cinco seis puntos Malvici jugó para Luciano Bianchini para Chilás que va para tres 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 evolución de gentileza fue claro lo de la caminata no mataron a Chilás llegó igual adentro Montoli solito doble doble de Luciano digo de Luciano no como siempre digo si se pudiera uno y uno por lo menos uno y uno no